Haciendo yo directora también, eh, en Twitch Por si acaso Se nos ocurre ganar y ha habido algún problema técnico Eh, gente, Antonio Esperad que estoy aquí Ha pasado ahí por la valla Hacemos que ir No se ha enterado, eh Pero vamos, que ten cuidado que hay... La tienes aquí, la tienes aquí, eh, sube Ya me he subido Ya te he dicho yo que me andaba muy lejos La rata Me voy a bajar, eh Que son dos Pero afuera ya de una puta rata podrida Me he cargado yo y tú otro ¿Tú te has cargado al otro? Vale Sí ¿Te ha hecho daño? Pues sí, algo de instrumento Pues ven aquí, ven aquí Te falta pequeño o no, ¿no? No Ahí tenemos un espectador, pero que yo creo que es el bot El bot de Streamlabs A veces es que te pone un... Un espectador no es un espectador El espectador es el, digamos, el usuario de Streamlabs O de la mierda que tengas instalada Tengo un bot puesto ahí para... Luego si tienes ya un moderador Pues el moderador Aunque sea un bot también es un espectador ¿Qué? Sí A ver, dónde me llegaba yo A ver, dónde me llegaba yo El bot de Streamlabs Tiene que irme aquí Dime si alguien que ahora no estoy huyendo, eh No vale Estoy pensando, Antonio Que también puedes configurar Para estas situaciones Yo, por ejemplo, en el canal mío Cuando yo no estoy haciendo Streamlabs Tengo a... A un... Streamer de confianza que... Bueno, uno o dos Que streamea mi canal Entonces tú puedes ponerme a autorizarme a mí Para cuando... Tú no estés... Eso que yo pueda transmitir a través de... De tu canal Sí Edita, vale No me se coges por aquí lo de Entonces salgo en mi canal Y en el tuyo El stream Entonces no perdemos audiencia Porque como tienes... Están fieles A ver, Antonio Habrá que moverse dentro de un rato Twitch Aquí, la trama A ver El Twitch Es muy pesado O sea, es que a veces me toca meter a mis códigos De segunda verificación Y de cuatro Joder Una tortura, de verdad Pues no lo consigo Ya, me has puesto tanta seguridad, Antonio A ver Voy a poner la grapo y ya está A ver A ver, vámonos No, es que no consigo meter la clave Creo que te dice que no es esa O que te pide que... Que no Que tengo que hacer otra cosa Pues no sé qué coño es Eso, pues que te mandan un código De eso De... De autentificación Y yo ya creo que ahí Hay veces que solo con usar otro navegador Ya me está Ya Es que es horrible, de verdad Muévete que viene la tormenta, eh Eso estoy haciendo, Antonio ¿Dónde estás? Pues... 50 metros más atrás que tú Ven aquí Cebollas Hay que hacer Bueno, operación cebollón Cebollón bombón Tiene para que tirarnos Estás cogiendo trucos de gamer De gamer, pero de gamer gamer De gamer de los que saben Aquí hay una... Aquí hay una... Voy a quedar por aquí Y cojo la... Una grieta, ¿no? Una grieta, sí Pero de momento no la coge, ¿no? No Tenemos... Es que yo sepa, ¿no? Pues que yo sepa, no A ver si pones tejado, Antonio A ver si pones tejado, Antonio A ver si nos juele por arriba Ya es que no estamos aquí, Antonio Ya, bueno Vamos a ver aquí Eh... Coger a Greta A ver si te voy a ir A ver, Antonio ¿Dónde vamos? Pá adentro Ya, ya Coger ahí Pá ahí Lo más lejos posible Hay un par de medallones Bueno, mira, mira, mira Déjales No, de momento en ese fregado no me quiero meter Parecía gente muy violenta Sí Vamos a coger aquí la aventura Bueno, hay un arbusto por aquí para meterse, eh A ver, está casi limpia, a ver Gracias, vale, papi Sí, esto es una columna solo Diez Es lo que tienen estos chalets griegos y romanos Que son de mucha columna Pues a lo mejor, Antonio, mañana viajo a Carraduro Mañana es jueves Sí Lo que quiere decir que a lo mejor a las 4 de la tarde Pues no estoy disponible para patrullar Vale Y mi padre también dijo que iba a venir no sé qué Y a las 3 de la tarde estaba aquí Pero vamos, se va a ir otra vez porque está en alto de lado 8, 8, 8, 8, 8, 6, 3 Hay que moverse, eh Hostia, lo que pasa es que aguanta un poco que veo medallones por allí, eh ¿No tendrás tiros de fusil? ¿De qué? ¿Alguno? Así como 20 o 30 Toma Vale, con estos para los que quedamos sobrados Bueno, mirad Yo tiro yo por allí ¿Tienes uno de esos verdes? Tengo un verde, sí Vale Estamos con aquí de entrar la tierra Yo le voy a usar uno Y ahora me quedan más verdes Creo que las otras dos parejas están hablando Que no llegan a ningún acuerdo, eh Uno de arriba Mójate aquí que esto se da otra vez verde Ya, ya Mira del aire Este es un topio que a lo mejor se interesa en tenerlo ahora al final Pues no se muere nadie Ahora Cinco Oye, tenemos uno por aquí, eh Pues si la rodeo un poco A lo mejor es la viuda Otra vez se oye hostialidad, eh Ya, ya, ya Ya lo veo Eh, tres Tres Hostia, la viuda Estaba por aquí un rato Me ha parecido porque he oído un salto y me parece que no era tuyo Vaya, vaya, toalla Y tiene medallón, eh, la viuda O sea que ha cogido los medallones de los otros Mierito tengo todo y más Bueno, pero sabemos dónde anda, ¿sabes? Ya, ya Y él no Bueno, un medallón se ha quedado fuera O sea, había dos medallones y uno se ha quedado fuera O sea, solo tiene uno Y está por ahí más o menos No sé si irá a por el medallón o no No sé si yo que vaya ni Cuidado que he oído un salto El plan es matar a la viuda aunque sea de un susto, eh Vale Vea, gente, como tengo yo estas A lo mejor se las tiro cuando se las veo lejos Para meterlas en la tormenta Ya, pero Ten cuidado, no te des en los bubecillos Y el que se meta en la tormenta sea esto Que no te digo yo que vaya a pasar Pero, y si, si ¿Tienes el del aire, eh? No, no coge el del aire Ni el aire, ni el fuego, ni la tierra, ni nada Solo armas vulgares y corrientes De matar Y no especialmente buenas Está por aquí esperando Ah, no, bueno Espere, lo que quiera No sé si yo que vaya a buscarle Y nos acercamos al escudo, eh No, ponnos a tener una trampa porque cree que vamos a ir Al, o sea, para que vayamos al medallón O sea, yo no iría, eh No, yo me voy a poner cerca de él Por si va él Ya le veo donde está Vente para acá donde estoy yo Por ahí Ah, ya le veo yo el medallón Que no lo había visto yo Su puta madre esto, ¿no? A lo mejor tiene tiro, eh Para darnos... Ya le veo Ya no está ahí, eh Ya te has ido tú también de aquí Sí, 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 sí Ya le veo Paso por él Bueno, 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 Antonio Que tampoco era tan gamer, Antonio Tampoco era tan gamer Antonio, que pasión que... Le he dado yo algún disparo Sí, pero yo he ido por él Y se las ha comido todas, eh Sí, sí Había metido miedo Que si era muy gamer Que si era muchos medallones Y al final ha caído Pues como cualquier rata catalana Sí, sí Bueno, vamos a ver Vamos ahora a la sala Y yo lo voy a dejar A ver, haz uno Volver a la sala Un poco de tertulia, pero... Porque si me quedo, pues... Pues, ¿qué pasa? Me tengo que ir a mitad partida y no Ya Entonces Te voy a proponer una cosa, Antonio ¿Qué? Como tenías problemas técnicos Me parece que tenías que resolver De contraseñas y patatín y patatón Y ya está, bueno, cortamos retransmisión Sí, bueno Que ahora es decir grabación Porque por tu parte No, cortamos, cortamos Bueno, te diría que esto se ha visto en directo Gracias a Playstation 5 Nuestro sponsor de Playstation Vale O sea, que no lo ha visto Pues no ha querido En directo había Grabación Relativo de Trabajo